Música Cientos de estudiantes de las ocho escuelas normales de Michoacán realizaron una marcha en Morelia para recordar el primer aniversario de las detenciones de normalistas. Aquel 15 de octubre del 2012 se apoderaron de autobuses que incendiaron tras el operativo que hicieron las autoridades para recuperarlos. ¡Ven! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡La miseria sabremos vencer! ¡Venceremos! Acompañados por profesores de la CENTE, los normalistas marcharon de casa de gobierno al centro de la ciudad. Realizaron pintas en casas y edificios para exigir el pago de los daños causados a las normales durante el operativo del año pasado. Desde un principio que se hizo el pronóstico en la normal, cuánto se adeudaba a raíz de la problemática, eran aproximadamente cuatro millones los que se debían a la institución por daños ocasionados de la policía federal y estatal. Hoy estamos aquí una representación solamente de la sección 18 del comité seccional y compañeros, algunos compañeros de aquí de Morelia. No, el día de hoy no hubo suspensión. Los manifestantes se apoderaron de 40 autobuses de empresas privadas para acudir a la marcha y dijeron que no los liberaran hasta que el gobierno estatal inicie el diálogo con ellos. No podemos adelantar de que vamos a liberar las unidades si ni siquiera se tiene diálogo con el gobierno del estado. Contamos con 40 unidades, son las que se transportaron, más aparte podemos mencionar las actividades que están emprendiendo todos los pueblos, incluso si es necesario transportarse por algún enfrentamiento lo van a hacer. Con esta marcha, la CENTE inició movilizaciones en Michoacán para protestar contra las reformas estructurales, prevé un paro indefinido de labores a partir de este miércoles y la toma de casetas de las dos autopistas del estado. Mañana se estará iniciando con algunas actividades en las casetas y habrá una conferencia de prensa de toda nuestra coordinación general y ahí se estará anunciando el plan completo de la sección 18 que esperemos sea acompañada también y estamos seguros que así será por las normales del estado, las normales del país. Al término de la marcha, los normalistas realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno, anunciaron que podrían iniciar un plantón indefinido si no les dan solución a sus demandas. Para Coasar TV, Sandra Saenz.